¿Qué onda guavos? En el video pasado les dije que había películas pésimas de Netflix incluso algunas con las peores críticas de su año de estreno pero esto resulta chocante porque desde que la plataforma empezó a lanzar contenidos originales muchos han sido muy aclamados, tanto series como películas de hecho Netflix ha desafiado las reglas de los Oscar y de los complejos de cine teniendo que realizar cambios para que algunas películas puedan entrar en competencia Hoy vamos a hablar de las 20 mejores películas originales de Netflix Yo soy Durocha y estamos entrando al cine de ¿Qué pasa? Número 20. Dumplin En esta película cómica tal vez no vayas a encontrar chistes que te partan de risa y te tiran al suelo pero sí una historia que llega al corazón Combinando comedia con una historia de drama madre e hija la película está elevada por las actuaciones de sus protagonistas especialmente Jennifer Aniston Número 19. Misión de rescate No sé ustedes pero a mí me hubiera encantado ver esta película en el cine Es uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix consecuencias de acción que te dejan con la boca abierta Esta superproducción ya cuenta con una secuela en proyecto y no solo tiene emoción y una dirección muy detallada sino que los personajes son tridimensionales y Chris Hemsworth realiza una actuación sobresaliente Número 18. El camino Una película de Breaking Bad Breaking Bad es una de mis series favoritas si no es que de hecho mi favorita de toda la historia y cuando me enteré que iba a llegar a una película me emocioné muchísimo La dirección y el ritmo es muy similar a los capítulos de la serie y realmente recordé el excelente actor que es Aaron Paul que de hecho acaba de ser nominado por este papel aunque al final termina siendo un poco una anécdota que bien podría haber sido un capítulo más de la serie lo cual no es malo pero tampoco da la sensación de haber visto una película Número 17. Paddleton Esta es una de esas comedias que al terminar te das cuenta que en verdad estás viendo un drama y no cualquiera sino uno de esos que te exprimen los ojos En esta historia dos vecinos emprenden un viaje cuando a uno le diagnostican cáncer terminal tarda un poco en arrancar pero la química entre los protagonistas logra que empatices con su historia y su personalidad Número 16. La maestra de Kinder Tal vez muchos conozcan a Maggie Gyllenhaal por su papel en The Dark Knight o por ser la hermana de Jake Gyllenhaal pero en realidad esta actriz nominada al Oscar es mucho más que eso y gran muestra de su talento actoral lo podemos ver en esta película que participó en el festival de Sundance antes de que Netflix compraba los derechos para distribuirla y después participó en el festival de Toronto gracias a esta enganchante historia sobre una maestra que se obsesiona con un alumno asegurando que es un genio Número 15. El Hoyo Yo soy fan de estas películas enrevesadas que no son tan fáciles de entender y que cada quien le da su significado y aunque El Hoyo presenta esta historia que empieza como una crítica social deja muchos agujeros en la trama y aparentemente no hay una resolución así que gracias a la excelente ambientación y actuaciones la película no pasa desapercibida pero digamos que su tercer acto se desinfla lamentablemente y no continúa con lo que pudo haber sido una obra maestra Número 14. El juego de Gerald Lo que me encantó de esta película es que al principio piensas que vas a ver un thriller erótico muy al estilo de los noventas pero después empiezas a rozar el terror para después mostrar toques de fantasía algo muy Stephen King sin duda que aunque es verdad que estos cambios llegaron a desconcertar a una parte de la audiencia mantiene la atención y el interés a través de esta cinta Número 13. Black Mirror Bandersnatch Atención porque voy a decir un pequeñito spoiler de esta película El momento en el que al protagonista le dicen que lo están viendo en una plataforma llamada Netflix se me puso la piel de gallina porque te das cuenta que ya vivimos en una especie de Black Mirror visto de hace 20 años Esta película interactiva juega con tu realidad a la vez que tienes el poder de decidir por el protagonista y aunque hay algunos baches en la historia su originalidad y a mi parecer la increíble actuación de Will Poulter la llevó a ganar el Emmy a Mejor Película para la Televisión Número 12. La balada de Buster Scruggs Netflix está decidido a trabajar con los mejores y más renombrados directores y esta película de los hermanos Coen mezcla el drama, lo inesperado y el humor negro que los ha caracterizado en una antología de 6 historias western con un reparto que incluye a James Franco y Liam Neeson Es la película que técnicamente sorprendente fue nominada a 3 Oscars incluyendo Mejor Guión Adaptado Número 11. El niño que domó el viento Recuerdo por allá en los inicios de WoW que pasa cuando hablaba de las nominaciones al Oscar de 12 años de esclavitud y sobre Chihuete Lejefort que no sabía si estaba pronunciando bien su nombre o no y al día de hoy, 6 años después, sigo sin saber si lo estoy diciendo bien o mal Esta peli está protagonizada y dirigida por este actor y el resultado es excelente La cinta tiene una mirada muy especial para contar una historia emotiva con gran esplendor visual Número 10. Los dos papas Bueno, así como hay películas que visualmente son sorprendentes hay otras producciones muy sencillas en las que el guión y las actuaciones son prácticamente todo En el caso de Los dos papas no hay mucho en cuanto a cinematografía o dirección de arte incluso creo que hay partes donde se nota que los actores están frente a una pantalla verde pero la riqueza del guión y el poder de los protagonistas mantienen el interés totalmente vivo llevándola incluso a ser nominada a 3 Oscars y 4 globos de oro Número 9. Mudbound Esta película es muy poderosa en cuanto a historia acompañada de impresionantes actuaciones por parte de todo el elenco y una precisa dirección de D. Ruiz una de las mujeres que ha causado polémica por haber sido omitida en los Oscars como mejor directora Sin embargo Mudbound fue nominada a 4 Oscars incluyendo mejor fotografía y mejor actriz secundaria para Mary J. Bleach Número 8. El Irlandés Martin Scorsese ha dirigido algunas de mis películas favoritas de todos los tiempos como Taxi Driver o Goodfellas o El Cabo de Miedo y después de muchos años volvía a trabajar con su muso Robert De Niro y aunque la trama es bastante interesante y las actuaciones son excelentes especialmente al Pacino la razón por la que está en el puesto 8 es que en algunos momentos el ritmo no se mantenía y los efectos de rejuvenecimiento a mi parecer eran muy evidentes distrayendo la atención en varios momentos de la historia Número 7. Obvia Esta película es del director de Parásitos reciente ganador del Oscar y no es cualquier cosa tampoco participó en la sección oficial del Festival de Cannes cuenta con actores como Paul Dano, Tilda Swinton o Jake Gyllenhaal y al igual que las otras historias del director contiene un mensaje polémico social en este caso ecológico y lo más interesante es que justamente al igual que Snowpiercer o Parásitos no te dejará indiferente causa sentimientos que van desde la emotividad hasta el rechazo Número 6. Perdí mi cuerpo Al igual que critiqué a Netflix hablando de sus peores películas originales porque hay muchas muy parecidas entre sí aquí voy a aplaudir su diversidad al adquirir una película como esta Esta cinta francesa cuenta con una animación espectacular y una historia existencial muy genuina y estéticamente bella Es una de esas películas que no suelen estar al alcance de un amplio público pero que la plataforma ha acercado a su audiencia Número 5. Mi nombre es Dolomite Como les conté en el video de los ganadores del Ratsy a peores actores Eddie Murphy ganó el premio Redentor de Ratsy es algo así como el Ratsy del perdón por esta actuación en la película Mi nombre es Dolomite Si bien este biopic sobre un comediante que con sus propios medios realiza una película cuando nadie confiaba en él es interesante y divertida su acertada actuación lejos de las exageraciones que ha hecho en otros trabajos es lo que realza esta cinta Número 4. Bestia sin patria En 2015 Netflix se enfrentó a los cines y les dijo Ahora las reglas las pongo yo y emitió esta película casi a la vez en cines y en su plataforma por lo que muchos decidieron boicotearla Eventualmente las reglas han ido cambiando y en gran parte la precursora fue esta película tras ser aclamada en los festivales de Toronto y Venecia especialmente por mostrar los horrores actuales de la guerra de una manera artística y a la vez cruda Antes de pasar al top 3 no olviden darle un super like a este video y seguirme en mis redes sociales se las dejo en la descripción para que estemos conectados Número 3. Diamantes en bruto Adam Sandler fue uno de los más nombrados en mis videos de los mayores ganadores del Ratsi así como en el de peores películas originales de Netflix pero curiosamente también protagoniza el puesto número 3 de las mejores y es que Diamantes en bruto es un thriller que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y momentos que dejan con la boca abierta El tono sucio de la peli juega perfecto con la actuación de Adam Sandler un hombre con adicciones que su actuación es tan creíble que casi puedes oler su suciedad Número 2. Roma Ya, sé que muchos hicieron cuando dije el número 2 Casi casi los pude escuchar Pero les voy a contar una cosa En las clases de cine te suelen poner escenas de películas que rozan la perfección técnica para entender como la dirección el movimiento de cámara, la luz o el sonido juegan a favor de la historia y mientras veía Roma muchas secuencias me recordaron a esas escenas que los profesores te ponen en clase Y aunque para muchos la historia es sencilla tal como lo ha explicado Cuarón hay muchas metáforas mostradas en los personajes e incluso en escenas completas que muestran la familia, la discriminación o simplemente la vida Obtuvo el primer Oscar como Mejor Película Internacional a una representante mexicana aparte de estar nominada a Mejor Película y haber ganado Mejor Director y Fotografía aparte de otras 458 nominaciones internacionales Número 1. Historia de un matrimonio Si alguna vez has vivido el final de una relación ya sea la de tus padres o la tuya creo que vas a llorar mucho con esta película, porque yo lo hice Es muy difícil no empatizar con la pareja protagonista gracias al guión tan preciso y tan real en el que cada palabra importa Incluso cuando pareciera que están improvisando cada palabra influye en la resolución del divorcio que viven Este excelente guión es interpretado por Scarlett Johansson y Adam Driver nominados al Oscar por estos papeles que realizan un trabajo tan impecable que llega a dar la impresión que estamos presenciando charlas o discusiones de una pareja real Déjenme en los comentarios cuál es su película favorita original de Netflix esté o no está en esta lista Suscríbanse a Hugo Que Pasa y denle a la campana de notificación para que les avise cada vez que subamos un video Recuerden que cada semana subimos uno de música con Serge y otro de cine conmigo Muchas gracias por vernos, yo soy Edu Rocha y seguimos entrando al cine en Hugo Que Pasa Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!